Oh, sí Oh, sí, solo tus ojos me pueden ver Hice un pato con tu piel Oh, sí, solo tu mente me puede oír No hay tiempo, no hay porvenir Cuando me transformo en aire Soy aliento en tu boca Y eso me provoca Cuando el silencio te invade Soy la sangre de Sade Y no quieres que pare Todo esto es tan nuevo Nunca lo sentí Y si fuese solo un sueño Déjame seguir Oh, sí, solo tu recuerdo es para mí El resto lo compartí Oh, sí, tu sonrisa fue mi diversión Esasina del amor Cuando me transformo en aire Soy aliento en tu boca Y eso te provoca Cuando el silencio te invade Soy la sangre de Sade Y no quieres que pare Todo esto es tan nuevo Nunca lo sentí Y si fuese solo un sueño Déjame seguir Y yo Y yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video